Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarme y muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación. Sabemos que usted siempre está muy ocupado. Sí, estamos. Por desgracia, sí. Tengo que ser a mano de las horas de la cocina para poder atender gente. Si no, no tengo tiempo. Se agradece mucho, profesor. Gracias, Rodolfo. Nada, profesor, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Profe, ¿le parece en aras del tiempo? ¿Partamos con las preguntas? ¿Partamos? Sí. Mire, la primera pregunta que queremos hacerle es, en términos generales, ¿cuál diría usted que son las principales diferencias entre capitalismo y socialismo? Básicamente, en capitalismo y socialismo se refieren a la propiedad privada o no de los medios de producción. Yo creo que es la diferencia principal. El socialismo tiene algo de capitalista en el sentido de que usa capitales, como cualquier economía. Pero la orientación de la producción, la orientación de lo que debe ser producido, cómo debe ser producido, cuánto debe ser producido, dónde debe ser, está fijada por parámetros políticos. Está fijada por parámetros en las políticas a través de algún sistema de planificación central. En cambio, el capitalismo funciona a través del sistema de precios y a través de los sistemas de beneficios de pérdida. Y se va a orientarlo, digamos, sin que nadie lo haga funcionar. Digamos que uno, la propiedad privada es la que dirige la producción y el otro es una especie de propiedad pública. Aunque existan bienes de capital en un sistema socialista, pues hay camiones, hay fábricas de gas, centrales de gas o centrales eléctricas o hay fábricas de cemento. Las hay. Otra cosa es que funcionan tan bien como las otras, que es otra cuestión. Pero a ver, las hay. O sea, operan con bienes de capital. Digamos que, aunque operan con bienes de capital, la asignación de capital no es todo lo buena que podría ser, digamos. O por lo menos no puede igualar la asignación de bienes y de producción que es que se hace en un sistema capitalista de propiedad privada. Pero es la propiedad lo que define el sistema. Mises decía que si hay una bolsa de valores, podemos hablar con que ese país es capitalista. O sea, que se pueden comprar o vender empresas. Oiga, profesor. Para una persona como usted, que es un libertario o incluso un anarcocapitalista, habrá escuchado que en Occidente últimamente se promueve mucho por medio del progresismo esta idea de la justicia social. ¿Qué ve una persona como usted detrás de estos conceptos de justicia social que ellos llaman para poder, a través de esto, según ellos, superar la pobreza? ¿Es posible aplicar justicia social como la promueve el progresismo? Primero un matiz. Yo no soy anarcocapitalista. Yo defiendo anarcocapitalismo. No soy anarcocapitalista en el sentido que no se puede vivir de forma anarcocapitalista en la sociedad de hoy. Entonces, simplemente yo defiendo ideas que se pueden asociar. O sea, me gustaría que fuera el mundo así, pero no soy anarcocapitalista porque vivo en un mundo que es estatista. Entonces, no puedo vivir así. Tengo que usar dinero del Estado, tengo que usar cacarias del Estado, estoy sujeto a las leyes del Estado como otras personas. Entonces, yo no soy, yo no vivo. Entonces, solo simplemente defiendo, me gustaría que en el futuro fuera así, que es otra cuestión. Mucho quisiéramos que así fuera. Claro, pero es un desiderato. Yo no vivo en una isla, yo solo fuera del Estado, ¿no? Desde el momento. Bien. En cuanto a la justicia social. La justicia social es un concepto que todos entendemos o podemos imaginar, pero es muy difícil de operativizar. Es decir, ¿en qué consiste? Yo creo que más bien es una idea de que, es una idea que Thomas Sowell, en su libro sobre la justicia cósmica, dice que no, es que el mundo debería ser como justo, ¿no? Y el mundo es como injusto todo lo que es, pues, una es gente enferma, otra es sana, una tiene buena salud, otra no. Unos tienen más fuerza física, otros menos. Unos tienen más habilidades sociales, otros tienen menos. Es decir, como si eso fuera, como si eso pudiera ser igualado de origen. Unos nacen en un sitio, otros nacen en otro, nacen en un determinado entorno social, nacen en otro, pero no es culpa de nadie que hay una persona que haya nacido en un sitio, en un determinado tiempo. Algunas determinadas características físicas, somos como salimos, punto. Salimos mal, como en mi caso, otros salen bien, ¿no? Bueno, esa es la idea, pero la idea es que se puede dirigir o determinar una sociedad que sea totalmente justa, pero justa sobre qué parámetros, los que decide el propio gobernante o el teórico que describe cuál debe ser el principio de justicia. Fíjese, por ejemplo, que se habla muchas veces de igualar la renta, pero justo sería que más o menos las personas tuvieran muchos datos parecidas, vale, se puede discutir. Al mismo tiempo, esas personas en otros ámbitos potencian la desigualdad. Por ejemplo, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, las personas que están dotadas con mejores capacidades para el estudio o para desenvolverse en esos ámbitos son potenciadas hasta casi el infinito. Y las que no tienen esas capacidades son restringidas simplemente negando el acceso a centros de calidad superior. Pero ahí no hablan de igualdad. No hablan de justicia social. Solo hablan de justicia social en lo que a ellos no les conviene. Es muy distinto. Pero finalmente son constructos de esta gente que en la mayoría de los casos lo que hace es nivelar la sociedad hacia abajo. Busca de alguna forma quitarle al rico para repartirle al pobre, una especie de Robin Hood moderno. Ahí está. Pero habla casi siempre de rentas. ¿Quién elabora esos discursos? Normalmente por las personas intelectuales, muy dotadas para el estudio, con buena capacidad para la escritura y muchas veces muy inteligentes. ¿Qué es lo que tienen ellos? Inteligencia, capacidad de escrito, capacidad de estudio. Entonces, ¿qué es lo que no saben hacer? Pues ganar dinero comercial con neumáticos, por ejemplo. Entonces, ¿quieren un mundo en el que su desigualdad sea la que prime? Exactamente. No la otra. Entonces, la idea es que desigualar la inteligencia o desigualdad a la capacidad es relativamente fácil. Se coge al joven o al chico o a la chica, al que sea bueno para el estudio, se le manda a la peor escuela que exista. Y al revés, al que no tenga datos para el estudio, se le manda a la mejor escuela que exista y al que es muy capaz no se le deja seguir estudiando. Sería relativamente fácil. Pero es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. El cambio yo lo veo totalmente normal en el ámbito de la economía. Por lo tanto, desde ese punto deberíamos regularnos solo y no esperar, cierto, que sea el Estado quien venga a excluir la riqueza. Claro. Pero el Estado son personas y esas personas tienen sus prejuicios. Entonces, normalmente las personas que dominan los Estados o tienen capacidad para participar de Estados tienen unas características, repito. Y quieren que sean esas características las que tienen. El intelectual normalmente está cómodo en un mundo de planificación. Está muy cómodo. ¿Por qué está muy cómodo? Porque sabe estudiar, sabe planificar, sabe hablar documentos, sabe hablar planes, etc. Entonces, en un mundo así, brilla. Pero, repito, quien escribe los documentos, quien escribe los escritos, quien define lo que es o no justicia social, son personas de este estilo. Yo repito, que muchas veces son muy inteligentes. Entonces, lo que pretende, repito, es determinar un mundo de acuerdo con lo que ellos son, sin tener en cuenta que existen otros tipos de desigualdades. Su desigualdad, en cambio, la potencia. Las demás las quieren nivelar. ¿Por qué? Muy conveniente la posición. Muy conveniente. Claro, no, yo no sé si por maldad, pero digo que muchas veces parece que sí. Cuidado, que repito, que son personas muy inteligentes. Yo creo que incluso el problema es ser demasiado inteligentes, de muchos filósofos de izquierda. Son muy inteligentes. Y el problema de mucha inteligencia es, ven el mundo y yo digo, este mundo está mal, yo que soy tan listo lo puedo arreglar, lo puedo diseñar, lo puedo igualar y poner de una forma que sea correcta. Y eso sí no se puede hacer, por muy inteligente que sea, porque no existe esa capacidad. Pero siempre es esa idea, ¿no? Lo que tengo yo debe ser potenciado, lo que tienen los demás debe ser igualado. Eso no me parece tan bien. Absolutamente. No escucho yo estos discursos de nivelación en otros ámbitos, o para otros ámbitos, ¿no? Perfecto. ¿Antes? Profesor, ¿por qué, pese a todos los fracasos que ha tenido en el mundo la implementación del modelo socialista, tenemos casos, ¿no es cierto?, actuales como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua, como Corea del Norte? O sea, tenemos un sinfín de casos. ¿Por qué, pese a eso, pese a la evidencia empírica que existe del fracaso del modelo socialista, el progresismo, el socialismo sigue encantando, sobre todo a los jóvenes? ¿Por qué siguen encantándose los jóvenes, pese a toda la evidencia que hay de que el modelo no existe, no funciona y no puede funcionar nunca? Bueno, primero, porque ellos dicen, no es que no funcione, es que no funcionó aquella vez, y si lo hacemos otra vez de nuevo, como otros parámetros, podría salir bien. ¿No? Y si lo hacemos nosotros, que somos gente pura e incorrupta, pues no saldría bien. Y después, por un motivo, los socialistas sí que se preocupan en explicar su doctrina, en elaborarla, y en elaborar, repito, todo un conjunto de hipótesis o de doctrinas auxiliares que la refuerzan. O sea, socialistas, por ejemplo, yo no tengo una admiración, es decir, que me gustaría a mí ser así, o ser tan conseguida con semejante, ¿no? Es decir, no solo elaboran una doctrina económica, es que elaboran todo un discurso alrededor, un discurso filosófico de justicia, incluso una literatura, un sistema de historia, un sistema de sociología, todo que refuerza ese sistema, ¿no? Y al joven, sobre todo el joven que está viendo tal intelectualmente, le da un sistema muy coherente, ¿no? Y, además, cuidado, se molestan en explicar las cosas, se explica cualquier fenómeno político, social, pues esto es causado por una desigualdad de clases, o por una lucha, por una explotación, o siempre dan una visión de una historia adecuada. Muchas veces con cierta dosis de verdad, y son capaces de propagar esto. De todas formas, yo no le veo tanta fuerza como antes, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Bruz? ¿Bruz? Porque, profesor, yo escuché una conferencia, he escuchado hartas conferencias de usted, hay una muy interesante donde, y me gustaría que para nuestra audiencia nos comentara un poco, sobre todo que hoy, al menos en nuestro país, y en general en América completa, hoy día la delincuencia y el narcotráfico campean de una manera impresionante, al punto que vemos restringidas nuestras propias libertades, porque ellos siguen avanzando. En ese sentido le pregunto, ¿usted considera al delincuente un enfermo? No, el delincuente no es un enfermo. ¿Quién es desde ese punto de vista? ¿A qué se refiere? Vamos a ver. No es un enfermo en el sentido de que no tiene ningún tipo de capacidad, simplemente comete un delincuente. Esto es una cuestión que está muy discutida de hoy. A día de hoy se considera a todos los delincuentes enfermos. Por lo tanto, el Estado tiene que darles terapia. Tiene que tratarlos. Tiene que decidir cómo deberían ser ellos de sano. Bueno, simplemente el delincuente es una persona con muerto puntual y incumple una norma. Desde ahí no tiene que derivarse que tenga algún tipo de enfermedad. Simplemente interrumpe una norma. No es una persona que tenga algún tipo de patología. Bueno, salvo, yo no sé, en algunos casos psiquiáticos, pero el delincuente común no es una persona que opera con incentivos y de acuerdo con los valores grupales que puede tener. Después, el narco es otra cuestión. Es un debate que habría que tener. Si la droga debía ser libre, como era antes de 1918, o no. Ya, porque muchos de los que llamamos delincuentes, el 70-80%, en un día de unos cálculos, estoy hablando de memoria, son delitos sin víctimas. Se lo comento, hay un libro que usted comenta que es nuestro derecho a las drogas, justamente de Tomás Sass. Por eso se lo comentaba. Entonces, desde su punto de vista... Es un libro de política, no es un libro de drogas. La gente piensa que... Sí, de hecho es un tratado sobre... Es un documento sobre política. Sí. Claro, y lo que dice es cómo el Estado criminaliza conductas. Es también Bruce Berso en Justicia sin Estado, ¿no? Es decir, la droga, en principio, por ejemplo, la droga, lo que llamaban el opio, entonces en España se conseguía en cualquier estanco, en cualquier tienda de ultramarinos, que le llamamos aquí. Se consideraba en cualquier... En una tienda normal y corriente, era un producto de uso, ¿no? Yo recuerdo de ver anuncios de cocaína y de heroína en los días, en la prensa española de principio del siglo XX, en la prensa conservadora, ¿no? Eso después se prohibió y se estableció, pues, todo un sistema de incentivos que dicen los economistas de la droga que lo único que hacen es subvencionar la producción de droga, no prohibirla. Correcto. Porque dices, ¿conseguimos algo? Yo no sé, yo le pregunto a mis estudiantes, digo, ¿ustedes que son jóvenes y andan por ahí por la noche? Si quieren droga, ¿la consiguen? Entonces me dicen, sí. O sea, no es que la consuman, pero saben, hay, y saben dónde comprarla, si quisieran conseguirla. Y sistemáticamente me dicen que sí, que sabrían conseguir ese problema ninguno. Entonces, ¿qué es lo que se consiguió? Con todo esto. Aparte de financiar narcos, de financiar narcoestados y todo tipo de conductas de este estilo, ¿no? Perfecto. Entonces, una persona que consuma droga es delincuente. Yo sería un delincuente en los años 20, porque yo a veces tomo un vasito de vino. Claro. Nunca se ha ido más en Estados Unidos que cuando hubo la ley seca. Vale, pues yo sería un delincuente, sería un enfermo yo, por donde era un vaso de vino. Exacto. No debiera ser, por supuesto. No, simplemente alguien cataloga una conducta como delituosa. Eso no me convierte en un enfermo. Me convierte en una persona delituosa. Buena parte de los delitos son asociados al narcotráfico, en todas sus variantes, pues al juego, a la droga, a la Constitución, o delitos que difícilmente podrían ser considerados como delitos de texto senso, sino que son muchas veces delitos sin víctima. Delitos porque hacen una conducta que el Estado entiende que no debe ser llevada a cabo, aunque no exista víctima que denuncie el caso. Perfecto. No entiendo. Profesor, en este último dos años ha habido un avance muy importante del progresismo, del socialismo, de la izquierda, hacia los gobiernos, sobre todo de los países latinoamericanos. Argentina viene hace rato, ¿no es cierto?, gobernado por el progresismo. Estuvo un veranito de San Juan con Macri, pero fue un episodio bien corto en la historia argentina, pero ya lleva más de 20 años capturado por el progresismo. Perú cayó ahora con un profesor rural que es comunista. Colombia, por primera vez, eligió un presidente comunista, un presidente, de hecho, el presidente actual de Colombia, Petro, tiene un proceso pendiente en España por secuestro con un grupo terrorista al cual él pertenecía. Está, bueno, Venezuela está capturado hace ya más de 22 años por el progresismo, por el izquierdismo. Y Chile, un país que había sido considerado como el faro de Latinoamérica en cuanto a libertad, ¿no es cierto?, libertad económica, libertad de expresión, libertad de pensar, también cayó en manos de la izquierda radical con el gobierno de Gabriel Pórico. Según su opinión, ¿cuáles serían las causas de que Sudamérica se está volcando nuevamente a las redes del progresismo? Pese a que Chile fue un país muy próspero, Dios ahora quedó achaco al sistema electoral que tienen ustedes, que tienen Perú. Por cierto, al presidente de Perú le llaman neoliberal, sus compañeros, porque se marchó del partido. Tienen ustedes unos sistemas con esas dobles vueltas, que al principio se presentan poco y simplemente basta con que tengan dos grupos, dos minorías bien organizadas, que saquen un poco más que los demás y ya las confrontan. Fue lo que pasó en Perú. Pero claro, en Perú, fíjese, usted confrontaba al señor Castillo con una señora Fujimori. Tampoco es que la otra fuera un ejemplo de progresismo, un ejemplo de liberalismo, una diputada que salía de la cárcel. Y frente a esto tal, y Boric también, no es que ganara Boric, si tuvieran un parlamento como tipo europeo, con cada fuerza representada, no creo que estuviera nadie como Boric gobernando. Simplemente obligan a las personas a escoger todas las alternativas que muchas veces son las dos malas. O no son las adecuadas. Yo creo que ese sistema, eso ya lo advirtió Juan José Linz, un profesor español que ya murió, cuando hablaba del presidencialismo, decía que tenía estos problemas. Es decir, que al final nos llega a competir por dos, como polarizado. Después, no veo, a ver, mucho, salvo en Venezuela, yo creo que mucho es, mucho es retórica, es decir, primero, ni los que había antes eran tan liberales como decían, muchos de ellos son países procurativistas, ni los que llegan nuevos son peores. Mi facultad era un profesor que dio clase en Ecuador, y hablábamos de esto, hablábamos del ASO, y hablábamos del Ecuador. Me decía, profesor, mire una cosa, no se equivoque, las reformas neoliberales en el Ecuador las hizo Correa. Aunque el discurso sea así, pues como muy izquierdista, las reformas de verdad las hicieron ellos. Y me temo que lo creo, porque lo que había antes tampoco es que fuera, tampoco es que fuera especialmente viable, no salvo en Chile, salvo en Chile que puede ser una cosa así. Yo, por lo que me cuentan de Macri, tampoco es que fuera el paraíso del libre mercado. No, no, para nada, para nada. No eran capias, precisamente. De hecho, actuó, actuó de forma muy semesta, por lo que veo yo, repito, y perdón, en mi ignorancia que no me gusta meterme en cosas de países que no conozco bien, ¿no? O que no conozco en profundidad, pero yo vi que las respuestas de Macri a las crisis económicas y son muy parecidas a los demás, inflar la moneda, controlar precios, subir salario, básicamente hizo lo mismo. También lo hizo, también se hizo el presidente que había antes de Boric, no me acuerdo ahora del nombre, también hizo lo que quiere y le cedió en todo, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir lo mejor que vayan ellos, porque a lo mejor ellos son una cosa, a lo mejor ellos son los que pueden hacer las reformas, porque a ellos no le van a quemar las calles ni le van a hacer cosas y seguramente ellos pueden hacerlas. Y yo creo que derivarán el izquierdismo no a la economía, sino a otro tipo de ámbitos, ámbitos culturales o de ese estilo. Pero no es, no me da especial miedo. A mí, por ejemplo, en Argentina el peronismo es una cosa que lleva todos 60 años haciendo más o menos lo mismo. Entonces debe ser que o al argentino le gusta o no acabo de entenderlo muy bien. Es masoquista. No lo sé, no lo sé, mira que era un país que, bueno, aquí en Galicia tenía fama de ser muy rico, nuestros antepasados o familiares nuestros emigraron ahí, de lo rico que era y de lo bien que estaba y no hace tanto. Algo debieron hacer. Lo que hay que discutir, pero también veo una cosa, en Argentina, en Uruguay, en Chile, veo mucha intelectualidad preocupada por esto y movimientos de este estilo que antes no lo sabían. De un despertar. A lo mejor precisamente que se van dando cuenta. Lo que pasa es que eso tarda tiempo en darse cuenta. Ya tienen a diputados como Milley, por ejemplo. Yo no lo conozco en persona, pero lo que dicen aquí es de estas ideas. O sea, pero tiene un respaldo popular sustancial. O sea, algo deben estar haciendo también ustedes, ¿no? Pero hay un resurgimiento del neomarxismo y sobre todo de este marxismo gramsciano que particularmente es el que ha asolado a Chile en los últimos tres años. ¿A qué se debe este resurgimiento de toda la literatura? Porque hoy día lo que están haciendo prácticamente es de manual. Todo lo que están haciendo en América es de manual. Sí, pero ahora también lo sabemos nosotros que es de manual. Y nosotros también usamos tácticas gramscianas y por lo que tenemos que ser pacientes. Gramsci decía no hagamos revoluciones, hagamos socialistas con calma y con tiempo y lo consiguió. Yo recuerdo haber leído incluso en Estados Unidos tomar el programa del Partido Socialista de América de 1910 y ver que están 90% cumplidos el día de hoy. Sí. Porque ellos tienen paciencia y yo veo que a nosotros nos falta un poco de paciencia. Yo sé que no voy a ver una social liberal. Sé que no la voy a ver. Pero hay que trabajar, hay que preparar el futuro. A lo mejor estar para nietos o una cosa así. Paciencia. Paciencia. Nosotros lo queremos todo y lo queremos ya. No seamos así. Hay que formar gente, hay que prepararla y no va a ser de esta ni va a ser de la siguiente. Pero hay que ir sembrando las cosas. Los cristianos al principio eran 12, ¿no? O 13. Claro, pero en Chile, por ejemplo, el gran problema que tenemos de los últimos 32 años es que en Chile se abandonó el poder de las ideas y solamente se preocupó del poder económico. Por lo tanto, dejó todas las ideas en manos de la izquierda, el relato, crear y construir una historia y construir un relato hacia adelante, hacia las nuevas generaciones que han demonizado justamente todo lo que ha hecho grande a este país que finalmente ha sido el capitalismo. Entonces, eso... Sí, perdón. No, eso que nos explicaba es un peter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. El capitalismo carece de héroes y de santos, carece de leyendas. No tiene mitos que lo refuercen. Simplemente es una cosa que gestionamos bien. Eso es poco atractivo, sobre todo porque la gente joven ve como... El nivel de vida lo ve como dado, como ya que fue siempre así desde los ocho de los tiempos y que siempre hubo de todo. No tiene... Y normal porque nunca había otra cosa. Nunca había, pues, la pobreza o la de antes o la miseria de antes. Simplemente nació en una sociedad relativamente opulenta y... Y nosotros no le damos relato. Y eso es culpa nuestra. Yo siempre digo, mira, empezaba a decir no la culpa son dos... Así de estos de los más... No, ¿y nosotros qué hacemos? Exactamente. Sí, gestionamos. Gestionamos. Muy bien. La economía va bien. Vale. Y... No tenemos nada. Cosas que pasen en literatura, cine, música, ¿no? Eso es lo que los jóvenes ven. Pero después también relatos, historia, las que pongan por la historia o cualquier libro de historia que se lee los chicos de hoy, ¿no? O cualquier libro de historia académico, o sea, son libros muy sesgrados, ¿no? Es que el patrón era muy malo, explotaba a los obreros en el siglo XIX, cosa que está muy discutida, está muy discutida, ¿no? Pero que era una cosa horrible, un nivel de vida terrible, una cosa por el estilo, hasta que llegaron los sindicatos marxistas a elevar el nivel de vida de las masas, hasta que llegó la revolución rusa, elevar el nivel... Y ese relato sigue sin discutirse, sigue sin elaborarse el texto. Entonces, claro, no podemos quejarnos de que estamos así y nosotros no hacemos nada tampoco. La gente que es... La gente de nuestras ideas, legítimamente, bueno, pues muchas de ellas se dedican a ganar dinero, a trabajar en bancos, a trabajar... Y es normal, pero se queda sin... No hay quien refuerce todo eso. Y no le preocupa nada eso. Pero claro, tenemos lo que merecemos muchas veces también. Eso es verdad. Tenemos lo que merecemos. Andrés... Es verdad también eso. Profesor, bueno, seguramente usted está enterado, Chile, el próximo 4 de septiembre, se verá enfrentado a un momento histórico, quizás, el más importante de los últimos 40 años, en donde la ciudadanía deberá elegir entre continuar con la constitución que le ha dado al país la mayor prosperidad de su historia, por lejos, y una nueva carta magna redactada por personas ideologizadas, muchas de ellas que no tienen idea de leyes y menos de lo que es una constitución, y son personas que pretenden destruir el exitoso modelo chileno e implementar otro modelo de tipo castrochavista. De hecho, es más, ya se descubrió que la constitución que están proponiendo esta gente, que de hecho la presentan hoy día, en un ratito más, oficialmente, el proyecto, está copiada de la constitución de Bolivia, que toma totalmente indigenista, en circunstancias que en Chile los indígenas no representan más de un 12%, a diferencia de Bolivia, que son más de un 60%, y también está tomado también como una parte también del modelo que hizo Rafael Correa en Ecuador, cuando estuvo la izquierda en el poder en Ecuador. A raíz de esto, ¿qué mensaje usted le daría a los chilenos en este momento histórico que se va a enfrentar el próximo 4 de septiembre? ¿Usted permita que no me metan en asuntos de Chile porque no quiero meter la pata? A ver, sé que es establecer un proceso constituyente, desconozco el texto de la constitución, intuyo que será, yo no puedo decir al chileno que me tiene una cosa o otra, porque no me gusta hacer esas cosas, incluso por educación. Está perfecto. Intuyo que la constitución es el tipo de constitución que hace moderno, una constitución muy gorda, con muchos artículos, regulándolo todo. Con lo cual, tiene una constitución que no se va a cumplir, porque no puede ser cumplida, porque seguramente está llena de incoherencias y cosas, intuyo, repito que no me hagan caso, llevando que no se ni otras constituciones de otros países, de este tipo, de esta nueva ola de constitucionalismo que hay ahora. Pero ¿qué pasa? Pero va a estorbar el libre desarrollo del mercado. O sea, no va a poder cumplir todos los objetivos que quiere, simplemente porque la mayor parte de los objetivos que se pretenden en este tipo de construcciones requieren unos medios materiales que la mayor parte de los ciudadanos del mundo no tienen, ni siquiera las más ricas lo tienen, ¿no? Pero sí que va a estorbar al nivel de desempeño de la frontera empresarial. No me parece, si es como pienso yo que es, no me parece una buena noticia. Pero repito, los chilenos deben juzgar, ellos sabrán lo que votaron, ellos sabrán cómo hicieron esta constituyente, etc. No soy yo quien intuyo. Yo no soy muy partidario de las constituciones grandes. Más luego todos los sistemas como el británico sin constitución. Las constituciones de haberlas como la americana, dos folios y nada más. Exacto. Una constitución no codificada. No codificada, sí, con unos principios. ¿Por qué no ata las manos al legislador? Y esto al final solo crea problemas pero no consigue los bienes que pretende. Es mi experiencia de ver en otros países, repito, que desconozco la suya y supongo que ustedes los chilenos juzgarán sabiamente. Es verdad. Es verdad. Profesor, sí, lo que le llevar a un tema que tiene que ver con el Estado Social de Derechos. El liberalismo promueve la responsabilidad y la libertad donde cada parte negocia en igualdad de condiciones qué es lo que es mejor para cada uno. Esa podríamos decir que es una buena definición o un concepto cierto que recoge al liberalismo. No me gusta esto de la igualdad de condiciones porque no es un concepto que no existe. Las palabras como igualdad no me gustan porque son conceptos matemáticos que no hay. Cada persona negocia libremente su bien, pero no en igualdad de condiciones. Eso es muy difícil de definir. Somos capaces de definir eso y somos capaces también de definir después una sociedad que sea igual y ese tipo de cosas. No sé si me explique. Si fuéramos capaces de definir lo que es igualdad de condiciones también seríamos capaces de hacer una sociedad que fuera con igualdad de condiciones o pretenderla. Creo que ninguno de los dos no se puede. Me parece interesante la corrección que usted me hace porque en realidad es como usted lo dice. Ahora, visto de esa forma, ¿cómo se defiende y promueve esa idea con aquellos que buscan en el Estado el proteccionismo y el control de todas las actividades productivas para alcanzar justamente lo que ellos llaman este Estado Social de Derechos? Eso empieza con cláusulas por ejemplo como la función social de la propiedad que está en todas las constituciones ya desde que las primeras constituciones pero la propiedad no es suya sino que está subordinada a un interés general y ¿quién define el interés general? Los que gobiernan. Claro. Entonces, el interés general es el interés que definen en cada momento histórico a aquellas personas que gobiernan pero no es el interés general es el interés general a juicio de estas personas y el Estado no puede hacer estas no puede conseguir todo tipo de cosas porque simplemente lo que hace es para distribuir no restribuir unos a otros se lo decía Bertrand de Juvenel redistribuye de los ciudadanos hacia el Estado no es una redistribución de rentas y el Estado si tuviera poderes mágicos pues ojalá yo no digo que no por ejemplo piensa que el Estado puede subir la renta de la gente puede subir los salarios ojalá ojalá pudiera de repente decretaría un salario mínimo de 5.000 euros al día para cada chileno para cada argentino sería maravilloso si pudiera ¿para qué no puede? Entonces no puede establecer esos derechos simplemente es quitarle derechos a las personas para que entiende ella que deben pagar para darse a otras personas que entiende que deben recibir rentas claro pero es una decisión arbitraria y no se lo da realmente a quien no siempre se por ejemplo yo vi un estudio que el 90% del gasto social que se llama gasto social en Estados Unidos o buena parte de los hemos pues no es gasto social es pago a funcionarios que atienden supuestamente a los más pobres pero al final las rentas no van para los más pobres van para personas de clase media aliadas del gobierno o aliadas o próximas a los principios del gobierno que son los que reciben las rentas poca de la renta que se da va realmente al necesitado no se confía en él sino que se le creen instituciones intermedias para que lo atiendan o sea bajo el pretexto del Estado Social de Derecho básicamente lo que hacen es generar con el dinero de los contribuyentes porque no existe el dinero público alimentar a un Estado que finalmente cierto se convierte en un animal lleno de grasa sí y que reparte el dinero con sus propios criterios con aquellos bien de sus servicios que entienden que son pertinentes en cada momento ¿no? y esa es la cuestión no solo un animal lleno de grasa es que distorsiona todo digamos y desde ese punto de vista para usted profesor ¿dónde está el límite para la creación de impuestos en el Estado? ¿dónde debería estar el límite? no lo hay no lo hay a veces me explico que es una cosa que escucho muchas veces desde el momento en que los impuestos a la renta los impuestos a la propiedad o la propia propiedad está asociada a algún tipo de interés general no hay límite a los impuestos no hay ningún tipo de límite legal a los impuestos y si hubiera un límite legal ese límite legal puede ser abolido no hay ninguna ley que diga no puedo cobrar más del 30% ¿dónde está escrita? mañana viene un gobernante que recobre el 50% ¿y a quién se le queja usted? ¿no? entonces no hay ningún límite a ver los límites clásicos del impuesto ya están en la Biblia y fueron históricos el 10% y hasta principios del siglo XX todos los gobiernos vivieron con menos del 10% con el 10% o con menos no vivieron con más muchos de ellos un impuesto a la renta simplemente eran impuestos indirectos el límite debería andar por ahí supongo ¿no? despisto es el impuesto histórico de todos los tiempos sí claro pero todos se engolosinan hoy día y todo lo quieren resolver justamente con ese pretexto de la creación o el reparto ¿cierto? que básicamente lo que hacen es repartir miseria a través de la implementación de cada vez más impuestos y cargándole justamente la mano en muchos casos como ellos dicen con pretexto a los más ricos que los ricos paguen más pero finalmente terminan apretando y estrangulando a la clase media entonces finalmente tienes o gente muy rica o gente muy pobre pero vas a matar definitivamente a una parte de la sociedad sí pero además muchas veces con la consecuencia de mayor plazo de los que son más pobres viven peor yo siempre digo que el pobre yo por ejemplo a mí me gusta yo defiendo la ayuda al pobre defiendo bueno defiendo la ayuda no soy como Spencer o como Enranz que no hay que ayudar yo defiendo ayudar a los demás pero yo digo que para que el pobre esté bien el resto de la sociedad tiene que estar rica es decir si la sociedad es pobre al rico perdón si la sociedad es pobre al pobre no le va a ir muy bien ¿dónde le va bien al pobre? ¿dónde sus vecinos son ricos? claro porque mal que bien disfruta de muchas lo que se llama muchas rentas de opción o porque desde luego si sus vecinos no tienen con qué darle no le van a dar nada de cambio si sus vecinos son ricos pues siempre le toca algo y al final que es una paradoja curiosamente cuanto más bajos son los impuestos más ricos el Estado y eso no se dan cuenta muchos estatistas es la ley de Hopper los Estados con impuestos bajos al final acaban siendo mucho más ricos que los Estados con impuestos altos no a corto plazo pero si a medio plazo ganamos por volumen ganan por volumen es más como digo yo que es más el 10% de mucho o el 50% de nada un país pobre poca riqueza va a poner su Estado y si poca riqueza tiene el Estado no creo que los pobres estén muy bien al pobre sé que esto puede decirse como una herejía y muchas veces dice así al pobre a las personas más vulnerables a las personas más vulnerables le conviene que el resto de la sociedad sea próspero no que sea pobre perfecto clarísimo quitándole al rico que el pobre se va a hacer y eso es un absurdo al principio sí pero después no el país se descapitaliza y al final el pobre algo está peor que estaba antes claro que sí profesor una pregunta ¿cómo está afectando a Europa y puntualmente a España esta guerra entre Rusia y Ucrania ¿qué efecto está teniendo en Europa y principalmente en el pueblo español? bueno está teniendo una consecuencia que hay una solidaridad con los refugiados y bueno que hay ciertos sentimientos de ayuda al pueblo ucraniano se refiere económicamente yo creo que afecta bien poco a pesar de lo que están diciendo ¿no? la inflación no es debida a la guerra de Ucrania ya venía de antes como digo siempre en Suiza la inflación es bajísima a día de hoy y Suiza también está tan afectada por el petróleo y así como los demás simplemente allí no emiten moneda en grandes cantidades como se emitió en Europa pero sí que afecta claro afecta por lo menos una desgracia siempre pero relativamente cerca de donde vive uno porque están matándose así de forma tan salvaje ¿no? y claro todos esos flujos emigrados hay que ayudarlas pero económicamente yo creo que afecta menos de lo que se piensa lo que pasa es que es una excusa magnífica para atapar las malas políticas económicas o la expansión monetaria que se hizo antes porque le están echando la culpa de todo cuidado sin defenderlo pero le están echando la culpa de todo lo que pasa para encontrar un chivo expiatorio bueno para culpar yo creo que estas explicaciones de la antigüedad no se derivan exactamente de la guerra se derivan parte también de la guerra pero la mayor parte viene de antes de la guerra ya ¿y ve usted visos de crisis alimentaria? no debería verla porque lo que si veo es subidas de precios del alimento a corto plazo para ustedes los habitantes de Argentina de Chile de Brasil es que se ve una maravilla tienen capacidad productora de alimentos de sobra ¿no? pero sin embargo por ejemplo mucho de lo que son el trigo y todo esto se presta claro pero no hay que desconocer que Ucrania es un gran productor de trigo el mundo en este minuto carece de hecho por ejemplo nosotros en Chile producimos solamente el 40% del trigo que necesitamos el resto lo tenemos que importar el precio de los fertilizantes por ejemplo es otro de los problemas grandes para la agricultura en todo al menos nos está pegando fuerte a ustedes también les está afectando desde ese punto yo no sé si se llegará al nivel de la hambruna yo creo yo creo que no hay reservas hay el problema de la hambruna casi siempre no es un problema solo de producción sino es un problema de distribución es un problema de capacidad de transporte si se puede transportar trigo de otras zonas del mundo va a ser más caro pero no va a faltar de hecho las grandes hambrunas que hay a día de hoy son derivadas a guerras no son derivadas a falta de alimento supongo que hay reservas y supongo que hay sustitutos bastantes no solo hay trigo hay maíz hay muchos otros productos que pueden sustituir a corto plazo y supongo que a medio plazo se puede cultivar ya hay muchas tierras en Europa por ejemplo sin cultivar que se puede cultivar relativamente rápido supongo que en sus países también hay muchas tierras que se pueden cultivar relativamente rápido el problema tiene que ser el transporte de hecho el trigo el trigo en Ucrania está recogido está cosechado lo que pasa es que no lo dejan salir fuera claro sí Andrés nos quedan dos minutitos yo creo para ir cerrando para ir cerrando yo creo que ya está ya está bien hemos tenido una entrevista fabulosa considerando la disponibilidad de tiempo que tiene el profesor profesor muchas gracias por su tiempo ¿tú quieres una pregunta? yo quiero que nos haga un regalo el profesor antes que se vaya ah mira que bien le puedo pedir un regalo en términos de un consejo usted hizo una lista hace poco tiempo atrás de los 20 libros para salir de la Matrix eso fue una conferencia que di que me pidieron que escogí la mente sí qué libro agregaría hoy día a la luz de lo que está sucediendo que nos recomiende un libro a los que somos lectores y devoramos de alguna manera la literatura hay muchos pero yo me hice el de el de Res Moj el individuo soberano ¿cuánto? el individuo soberano salió este año el individuo soberano sí perfecto yo con eso quedo encargado Res con dos es Res Moj con dos G's lo respecto así es más fácil de buscar perfecto profesor me recomiendo uno yo lo te digo salió este año no es porque tenga yo el honor de hacer el prólogo es un libro que me encantó bueno aquí mira aquí nuestra amiga Belén profesor si usted me permite nuestra amiga Belén que ella vive en el país vasco le pregunta a usted sobre gestión del agua ¿qué opinan? la gestión del agua el problema es que no hay una gestión del agua hay una gestión aceptable del agua casi siempre ¿no? por ejemplo en España el Estado fija los en España el Estado fija los precios del agua y discrimina le pone un precio el agua agrícola y otro el agua de consumo doméstico otro el agua industrial pero claro digamos que subvenciona un agua a costa de subirla a otros no sé si eso está bien o mal pero no es una gestión es una gestión planificada en muchos casos no en todos pero en muchos casos sí entonces claro tiene los problemas que tiene cualquier sistema de planificación perfecto 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 bueno ya estamos en hora así que profesor le agradecemos infinitamente su tiempo el haber aceptado nuestra invitación esperamos en algún momento poder tenerlo de nuevo en este canal la gente está muy encantada con usted así es que nada querido amigo Rodolfo también muchas gracias por la compañía como siempre excelente gracias a ustedes espero verlos el año que viene o después será un honor perfecto profesor que esté muy bien de haber estado con usted muchas gracias de nuevo le mandamos un gran gran abrazo que esté bien abrazos para Argentina y para Argentina que tenga una excelente semana hasta luego gracias que tenga una semana maravillosa que esté bien chao 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 amigos chao chao